Práctica número 2 para flexibilizar caderas, elongar el psoas y los glúteos. Comenzamos acostadas, rodillas flexionadas, abiertas hacia los costados, los pies planta con planta, manos sobre el abdomen, nos damos un instante acá para conectar con nuestra respiración, sintiendo el aire cuando ingresa y el aire cuando sale, nos preparamos para el movimiento y en la próxima inhalación comenzamos, apoyamos plantas de los pies en el piso, pies abiertos en el ancho de las caderas y vamos a poner la pierna derecha sobre la pierna izquierda en 4 y con la mano derecha nos vamos a empujar esta pierna hacia abajo, hacia afuera, un par de veces para estimular el músculo y en la próxima inhalación subimos caderas hacia el techo, contraemos bien los glúteos fuerte, las manos y el pie en el piso, exhalando bajamos, repetimos en la próxima inhalación, subimos al inhalar, contraigo los glúteos, empujo el piso con el pie de apoyo, en la exhalación bajo, vértebra, vértebra, lo hacemos así algunas veces más, fuerte las piernas, pies sobre el piso, las manos, los hombros, brazos, todo empuja al piso, me quedo arriba, inhalando y exhalando algunas veces, permitiendo el estiramiento del psoas, abriendo caderas, en la siguiente exhalación comienzo a bajar vértebra a vértebra. Una vez que llego abajo mantengo la pierna en 4 y la pierna de apoyo que está en el piso la traigo hacia el pecho, permitiendo que la tibia derecha se acerque hacia mi pecho, me voy a tomar con mis manos la rodilla izquierda, una mano va por afuera de las piernas, la otra por dentro de las dos piernas, bajo los hombros hacia el piso, pecho hacia el frente, con cada exhalación me empujo con las manos esta pierna hacia el pecho, permitiendo la elongación del glúteo derecho, al inhalar el aire va hacia el abdomen, en la exhalación fuerza de brazos acerco la pierna y aflojo, bajo, cambiamos de pierna, pierna izquierda en 4 sobre la derecha, nos preparamos brazos al costado del cuerpo, primero me doy un impulso con la mano para indicarle a la pierna en qué posición debe de ir hacia abajo, lo hacemos dos o tres veces y luego los brazos quedan al costado del cuerpo, la planta del pie apoyado empuja, empujan los brazos, las manos, los hombros, al inhalar subo, abro caderas, exhalando bajo, vértebra a vértebra, en el movimiento de la respiración propia, en la inhalación expando, subo, activo los glúteos, fuerza de pie, de brazos de manos, exhalando bajo, permito el movimiento de mi columna, no bajo de una, sino vértebra a vértebra, repito con la inhalación, subo, activo músculos, elongo caderas, me mantengo arriba, una o dos respiraciones, permitiendo la apertura y en la próxima exhalación comienzo a descender vértebra a vértebra, bajo hasta llegar abajo y llevo esa tibia izquierda hacia mi pecho, acercando mi pierna derecha, me tomo con las manos de la rodilla, aflojo los pies, intento bajar los hombros al piso, subir el pecho hacia el frente, aflojo los músculos del rostro, en la inhalación el aire va hacia mi abdomen, en la exhalación activo la fuerza de mis brazos y me traigo un poquito más esa rodilla hacia el pecho, siento cómo se estira todo el glúteo izquierdo, disfruto este movimiento, este estiramiento y aflojo, bajo la pierna, bajo la pierna izquierda, muy bien, y entonces ahora vuelvo a poner planta con planta, rodillas hacia los costados, brazos al costado del cuerpo, con palmas hacia abajo y vamos a elevar las dos caderas, en la inhalación subo, las plantas de los pies se mantienen juntas, empujando el piso, en la exhalación bajo, inhalando subo, meto la cola, intento abrir las caderas, canto externo de los pies rechazan piso, exhalando bajo, una última vez, nos vamos a quedar arriba, ahora inhalando subo, toda la parte que está en contacto con el piso rechaza el piso, activando musculatura, mantengo arriba una o dos respiraciones, activando glúteos, panza adentro, y en la próxima exhalación, vértebra a vértebra, comienzo a descender hasta llegar hacia abajo, muy bien, las dos rodillas van hacia el pecho, me tomo con ambas manos, me voy a balancear, cortito, a un lado y al otro, masajeando columna, al finalizar, rodilla busca la frente, redondeo toda la columna, como bicho bolita, y aflojo, bajo los pies al piso, finalizo, planta con planta, rodillas hacia los costados.